La mentira tiene patas cortas, tiene garras cortas. Lo que tapa, evidentemente, el aparato público de comunicaciones, por ejemplo, la señora Mazzetti, la que sale a hablar de que la gente se está contagiando más y que la gente es joven y que es más rápido, no le preguntan por la huelga. Y sigue la huelga que oculta todos los medios de comunicación que están arreglados por el gobierno y con la gran pauta de salud. Sigue la huelga de salud, eso a usted se lo tapan. Nosotros vamos a esperar hasta las últimas consecuencias que el ministro cumpla con su palabra de haber transmitido el reclamo a Zagasti. Le pidimos al presidente Zagasti que deje comer bocaditos muy caros y que se acuerde que hay una población médica esperando resolver su problema. Compartimos la lucha con los colegas del Mince y acá estamos los del Seguro Social frente al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo nos he dicho claramente, señor usted, presidente de la República, tiene la última palabra. Usted tiene que decirnos por respeto a la profesión médica, a los hombres de Mandiles Blanco que estamos exponiendo nuestra vida, decirnos si va a mantener en el cargo, sí o no, al presidente de Ejecutivo, de lo contrario nos tendremos en la imperiosa necesidad de convocar una huelga nacional indiferida a pesar de las consecuencias que esta pueda tener sobre nuestras propias vidas. Por eso le reclamo, que usted sea sincero con la población, que le diga la verdad. ¿La Fiorera Moliné le va a continuar? Sí o no. Sobre las vacunas, que es un tema de discusión de todos los días. No aseveren cosas que no van a cumplir. Ya estamos culminando la última semana de enero y no hay fechas de vacunación. Una cosa es la vacuna y otra es el proceso de vacunación. En ese sentido, hay médicos desmotivados, médicos que están sin pagos, no se les han pagado los bonos, no se les han pagado sus derechos económicos reconocidos por ley. Ellos creen que convocando a un nuevo contrato a la gente le va a creer que les van a pagar. Primero pague lo que le den a los médicos terceros, los médicos contratados, deben horas extras, deben bonos, deben todo. Y están sorprendiendo a la población diciendo que van a contratar más gente. Pero claro, le preguntan en RPP a la señora y habla de los infectados. No le preguntan por la huelga. No existe la huelga, no pasa nada. Miren lo que sí está pasando en Huánuco, en donde el gobierno pudo haber comprado tres plantas de oxígeno. Mira, se lo llevas al hospital regional, se lo llevas al hospital del MinSA y tienes uno más, ambulante, porque por si acaso el de 500 mil dólares es mediano para grande, 250 mil dólares es medianito. No es tan caro, el oxígeno está en el ambiente, es una planta transformadora de oxígeno, no es cierto que lo termina licuando y lo pone en un balón. No es una obra de arte, no es algo de gran tecnología. Y de ahí podías tener una planta que tú puedas ir moviendo, ambulatoria. Nada de eso ha pasado en Huánuco. Miren lo que pasa en el hospital de salud de Huánuco. Señor Presidente de la República, señora Ministra, Exigimos inmediatamente que nos trasladen una planta. En estos momentos, Huánuco se ha desbordado. Como podemos ver, tantas familias que están haciendo la cora acá, que se mueren en el proceso, ni siquiera de internamiento. Por ello, a nombre de todas las familias, rogamos a usted inmediatamente que se declare en una zona de alto riesgo y que se nos envíe una planta en calidad de urgencia. Ya no hay oxígeno, ya no hay oxígeno. No tenemos oxígeno ya en Huánuco. No existe. Desde ayer las familias están que buscan oxígeno. ¡No! La atención del hospital de contingencia y este policlínico ya ha rebasado. De pronto la información no se tiene totalmente completa como corresponde. Estamos teniendo 29 muertos en forma diaria en 24 horas y eso no puede ser posible. Pedimos, así como se dio una conferencia de prensa, que se ha dado la atención a la zona norte con justo derecho que se está atendiendo. Exigimos que acá Huánuco también se atienda inmediatamente. ¡No! ¡Hay que salir a la prensa nacional! ¡Ay, les parece poco! ¡Miren lo que está pasando en Piura! ¡Ya no hay camas UCI! Hoy estamos en la ciudad de Piura, exactamente en las afueras del hospital COVID. El día de hoy la situación cada vez se pone un poco más complicada debido a que son diferentes las quejas y las situaciones que viven cada familiar, cada familia distinta que tiene un paciente acá internado en el hospital. Son muchas las necesidades, es mucha la preocupación, es mucha la angustia. La Dirección Regional de Salud últimamente ha deportado de que ya no hay camas UCI. Sí hay 90 camas ocupadas UCI, hay más de 215 personas que están internadas en cuidados intermedios y la situación cada vez se vuelve más complicada. Es por eso que hemos venido hasta acá, para que todos ustedes puedan apreciar la cantidad de carpas que existe en el hospital COVID de Santa Rosa. No solamente son pacientes COVID, sino también son pacientes que tienen alguna u otra anomalía, por el cual también vienen acá a ver a su paciente, a luchar para que de alguna u otra manera se recupere. Es por eso que estamos transmitiendo envío, para que todas las autoridades locales que sintonizan nuestro programa, nuestro medio, puedan apreciar cuál es la situación y que pongan de alguna u otra manera énfasis en la situación crítica que se vive en el hospital Santa Rosa. Vamos a conversar con uno de los señores para que nos cuente cuál es la situación que ha vivido. Amigo, buenas tardes. Coméntenos cuál es su situación. Buenas tardes. Mi situación es esta. Ayer traímos un paciente de Paita, que es mi hermano. ¿De Paita? De Paita. Supuestamente mi hermano ha entrado estable. Yo sé que no ha venido del 100 a venido del 80. Pero supuestamente vino mi hermano por una... por un problema bien grande, que le faltaba sangre. Ajá. Y supuestamente allá del Paita lo auxiliaron a pegar a la hospital de Santa Rosa. Hospital de la Mercedes estuvo, ¿no? Claro. Ajá. Y supuestamente la indigencia, pues... Para mí es la indigencia. Ajá. Espérate, mi hermano se quede sin sangre. Llega al extremo de ponerse en coma para recién... Si no, uno como familia compadre, si no corre... Uno no puede ir a llorar a mi hermano, ¿me entiendes? Y era llorando por él. Y en Arequipa, en donde supuestamente es popular... En donde tiene popularidad supuestamente Vizcarra, ¿no? Y en donde anda más o menos el señor Sagasti. Miren lo que está pasando en el hospital Honorio Delgado. Miren. Hospital Honorio Delgado Espinosa, el más importante del sur, donde personal de salud, entre médicos, enfermeras, técnicas en enfermería... Y también trabajadores de limpieza vienen realizando largas filas para exigir el pago de bonos dispuestos por el Ministerio de Salud. Ellos, los trabajadores, están denunciando de que desde el año pasado, desde julio del año pasado, no reciben ningún bono por parte del gobierno. Es por eso que ellos han decidido presentar una solicitud, una queja, para que se les otorgue este bono. Lo que han informado los trabajadores es de que el bono que deberían recibir son los 720 soles. 700... asciende a 720 soles. Pero hasta el momento no lo han podido recibir. Es por eso que aproximadamente 800 trabajadores, el día de ayer y el día de hoy, han formado estas largas filas para presentar una solicitud y presentar este reclamo. Ante... Vámonos a la pausa y en ese instante usted va a poder corroborar, ingresando a la www.terreno.p, cómo se puede hacer de un terreno rapidísimo, facilito, mejor dicho, facilote. Sin inicial, 12 meses, sin intereses, sin evaluación crediticia, hasta 15 años para pagar. Más facilote que eso no vas a encontrar. Ingresa a la www.terreno.p o llama ya al 616-90-09-Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios facilote. Viene Yudi, viene el común de las páginas de los principales diarios, viene el Tigrillo, en fin. Viene de todo en el PBO por Willax. No se muevan. Este programa llega gracias a... Cuarta Gratis. Llama al 617-3939. Talleres al S. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club. Juntos creamos progreso. Disfruta de la mejor parrilla argentina en el rincón de siempre. La tradición gaucha que tú conoces en el corazón de Barranco. Carnes, mollejas, chorizos, proboletas, vinos y los más ricos postres. Visitanos en Avenida Nicolás de Piero, la 215, Barranco. Hacé tu reserva llamando al 488-7794 o escribinos un correo a reservas arroba elrincondesiempre.p El Rincón de Siempre. Tradición gaucha en carnes y parrillas. Carolina Store. Una marca que refleja la elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y multifacética. Nuestras prendas importadas y nacionales cuentan con diseños exclusivos de alta calidad. Ya abrimos. Contamos con todos los protocolos dispuestos por el gobierno. Visítanos en nuestras boutiques de Lima y provincias. Y ahora también puedes comprar de forma segura desde nuestra web www.carolinastore.com.p Y lo recibirás en la comodidad de tu casa. El smartphone, celular o móvil que tú quieres para ti. Lo encuentras como siempre al mejor precio. Solo en Compu Palace. A dos cuadras del óvalo de Miraflores. Ahí encontrarás iPhones 11 y Pro. Google Pixel. Envíanos tus videos con tus denuncias al WhatsApp de PBO. Más 511-644-9550. Ya lo sabes. Si eres testigo de una noticia, envíanos tus videos al WhatsApp de PBO. Más 511-644-9550. Somos PBO. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes. Las eliminatorias al mundial. La Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión. Y por PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es Facilote? No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.